Amén. Abramos nuestras escrituras en San Mateo, capítulo 24, verso 27. Let us know our scriptures in San Mateo, chapter 24, verse 27. Dice así la palabra del Señor. This is like this word of the Lord. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. For as lightning cometh out of the east, in China even unto the west, so it shall also the coming of the Son of Man be. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche. Father, we thank you this evening. Por la oportunidad de estar juntos en tu casa. Por la oportunidad de estar juntos en tu casa. Para permitirnos adorarte. Recibe la alabanza, Señor. Recebe las praises. Tú eres digno de ser alabado. Rewarded to be exalted. En esta noche estaríamos muertos. In this evening we will be dead. Perdedos, condenados. Lost, condened. Pero tu gracia nos ha traído hasta aquí. But your grace brought us all the way to this place. Sublime gracia del Señor. Amazing grace of the Lord. Padre, no hay nada bueno en nosotros. There's nothing good in us, Father. Pero tú no vistes eso. But you didn't see that. Tú nos alcanzaste con esa gracia maravillosa. Y te agradecemos tanto, Señor. Toma ahora tu palabra y aliméntanos con ella. Padre, toma todo demonio y échalo fuera de nuestra atmósfera. Ayúdanos con nuestras debilidades humanas. Y que todos podamos entrar en el espíritu de tu palabra. Esta es la clase de sermones que el diablo odia, Señor. Este es el tipo de sermones que el diablo odia, Señor. Ayúdanos a que esto sea una bendición para nosotros. Y para aquellos que lo escucharán después. Y aquellos que lo escuchen y no lo crean. Padre, que tú tengas de ellos misericordia. Y los guíes por el camino. Padre, toma tu palabra en esta noche. Y ponla en nuestro corazón. Bendice al que habla y al que traduce. Y bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a terminar en esta noche. Este pensamiento acerca de la aparición y la venida. Hemos tomado varios cultos. Para mostrar la diferencia entre la aparición y la venida. Y cómo la aparición fue cumplida en este tiempo del fin. Y cómo la aparición fue cumplida en este tiempo del fin. Y nosotros creemos eso. Y es algo bueno que no creamos. Y es algo bueno que nos creamos. Escuche cómo expresa el hermano Branham en el mensaje el rap. Listen how Brobera expresa en el mensaje de la rapture. Predicado en diciembre del año 65. Preaching December, year 65. Muy poco tiempo antes de que el hermano Branham se fuera. Just a few days before Broberaam left. Párrafo 108. Párrafo 108. Y en el mensaje del séptimo ángel. Mientras él estaba haciendo sonar su proclamación. Su ministerio. Y en el mensaje del siete ángel. Cuando él estaba haciendo proclamación su ministerio. Entonces cuando comience a sonar su ministerio. Entonces cuando comience a sonar su ministerio. No cuando empezó. No cuando comience. Jesús cuando comience. Jesús empezó a sanar a los enfermos y afligidos. Jesús cuando comience. Él comience a sanar a los enfermos y afligidos. Oh ese gran rabino es un profeta. Todos los querían en su iglesia. Oh ese gran rabino. Él es un profeta. Todos quieren en su iglesia. Entendemos de qué está hablando. We understand what he is speaking about. Right? Él está haciendo la comparación otra vez. He is making the comparison once again. Entre el ministerio de Jesucristo. Y el ministerio del séptimo ángel. Between the ministry of Jesus Christ. And the ministry of the seven angels. Porque sabemos. Que el ministerio del hijo del hombre alfa. Y el ministerio del hijo del hombre omega. Son iguales. Entonces nosotros entendemos de qué está hablando. Cuando Jesús sanaba a los enfermos. Todo el mundo lo quería. Pero sucedió algo muy extraño. Cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes. Cuando Jesús multiplicó el pan. Y alimentó a más de cinco mil personas. Y alimentó más de cinco mil personas. Oh, eso fue algo maravilloso. That was something marvelous. El Señor desapareció. Y lo encontraron. And they found him. Entonces Jesús fue muy sincero. Jesús fue muy sincero. Y les dijo. Ustedes no me buscan porque entienden la señal. And he said. You are not looking for me. Because you understand the signs. Ustedes me buscan por los panes y los peces. You are looking for me. Because of the bread and the fish. Entonces fue una declaración muy grande. Was a really strong declaration. Porque multiplicar los panes y los peces no era la señal. For multiplying the bread and the fish was the sign. La sanidad divina no era la señal. The pain healing was the sign. Era la señal del Hijo del Hombre. It was the sign of the Son of Man. La que ellos tenían que estar reconociendo. That they had to be recognizing. Pero ellos demostraron que en su corazón no le creían. But they showed that in the heart they didn't believe in. Porque ellos solo vieron en Jesús la oportunidad de tener bendiciones gratis. For days only saw in Jesus the opportunity to have free blessings. Imagínense les dio de comer a tanta gente gratis. Imagine he fed so many people freely. Hasta sobró mucha comida. Even there was a lot of leftovers. Entonces ya no vamos a necesitar trabajar. We're not going to need to work no longer. Solo es de que andemos siguiendo a este hombre y vamos a comer gratis todos los días. We need to follow Jesus and we're going to eat freely every day. No tenían que hacer nada. They didn't have to do anything. Pero el problema fue. But the problem was. Cuando tuvieron que hacer algo. When they had to do something. Y creer el mensaje que seguía la señal. And believe the message that followed the sign. Entonces él dice. Oh, todos lo querían en su iglesia. He said. But. Everybody went in his church. Él dice. Pero cuando un día se sentó y dijo. Yo y el Padre. Uno somos. Eso fue diferente. That one day. And said. I and my Father are one. That was different. Ahora. Eso es algo asombroso. That's something amazing. Y si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y no bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. And they said. You eat the flesh of the Son of Man. And the ring of his blood. You have no life in you. Vaya. Es un vampiro. Why. He's a vampire. Ven. Eso fue diferente. See that was different. Ahora. La gente se ofendió con su ministerio. The people got offended with his ministry. Entonces. Claro. Cada persona se ofendía de una cosa diferente. Of course. Every person will get offended in different things. Recuerda que estuvimos hablando acerca de esos velos. Do you remember we were talking about those velos. Y la gente tropezaba con el velo. And people will stumble with the veil. Algunos se ofendieron con los milagros. Algunos se ofendieron con los milagros. Porque no creían que había milagros en ese día. Porque no creían que había milagros en esos días. Pero no estamos hablando solo de Jesús. Estamos hablando solo de Jesús. Estamos hablando del ministerio de hoy. Estamos hablando del ministerio de hoy. Todavía viendo aquellos grandes milagros. Había gente que seguía diciendo. Los días de los milagros ya pasaron. Otros se ofendieron con la señal. Y dijeron que era telepatía. Y hablaron mal de esas cosas. Otros se ofendieron. Porque no le ponían mucha atención a cada enfermo. Estaban viendo la gran señal del hijo del hombre. Y todas las personas querían que el discernimiento. Todos querían saber cómo se llamaban. Todos querían saber dónde vivían. Y como él no tenía tiempo para eso. Él discernía unas cuantas personas. Y luego decía que la gente tenía que creer. Entonces la gente se enojaba por eso. Pero la gente siempre se molestaba. Entonces la gente siempre se molestaba. Pero cuando él dijo. Mi padre y yo una cosa somos. Pero cuando él dijo. Mi padre y yo somos uno. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Eso es exactamente lo que pasó en el tiempo. Eso es exactamente lo que pasó en el tiempo. Cuando el hermano Pranant le dijo a la gente. Que el ministerio de Jesucristo estaba siendo repetido en la iglesia otra vez. La gente rechazó eso. Y ahora viene. Y él está citando. Él está citando estas escrituras. Si no comes la carne del Hijo del Hijo del Hombre. Él no estaba hablando de su carne física. Él no estaba hablando de su carne física. Estaba hablando de la palabra que les estaba predicando. Y nosotros también tenemos una palabra en este tiempo. Y nosotros también tenemos que comernos la carne del Hijo del Hombre. Entonces también nosotros tenemos que comernos la carne del Hijo del Hombre. No la carne que él tiene en su cuerpo. No la carne que él tiene en su cuerpo. Sino que la carne que tiene para las águilas. Pero luego mencionó la sangre. Pero luego mencionó la sangre. Y nosotros sabemos también. Que hay un pacto de sangre confirmado. Ahora en el tiempo de fin. Ahora en el tiempo de fin. Es la ficha. Y la gente rechazó también eso. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Nosotros manifestamos los dones. Nosotros hacemos todo lo que un religioso hace. No puede venir ahora a decirnos que necesitamos una ficha. Lo rechazaron todo eso. Se escandalizaban con la palabra. Escucha estas palabras. Dice él. Dice. Vaya es un vampiro. Eso fue diferente. Escuche. Él no lo explicó. Ellos ya habían visto la manifestación. La vindicación de la palabra de Dios para su edad fue hecha real. Y probada a ellos que él era el mensajero de esa edad. Y él no tuvo que explicar nada. El hermano Branham ya tenía años de estarlo explicando. A través de los años él lo explicó de todas las maneras posibles. Pero cuando llegó la hora en que fue manifestado. Él ya no tenía por qué estar explicando nada. Las explicaciones ya estaban allí. Ya era creerlo o rechazarlo. Él era either creerlo o rechazarlo. Esos discípulos tal vez no hubieran podido explicarlo. Pero ellos lo creyeron. Los discípulos no hubieran podido explicarlo. Pero ellos lo creyeron. Ajá. No pudieron. Dice. Pudieran explicarlo o no. Ellos se quedaron quietos y lo creyeron. ¿Cómo podrían saber si iban a comer su carne y beber su sangre? Vaya, les era imposible hacerlo. ¿Cómo podrían saber si se iban a comer su carne y reír su sangre? ¿Por qué? Es imposible para ellos hacer eso. Pero ellos lo creyeron porque estaban ordenados. Pero ellos lo creyeron porque estaban ordenados. Y Jesús dijo que él los escogió antes de la fundación del mundo. Jesús dijo que él los escogió antes de la fundación del mundo. Ellos lo creyeron. Ya sea que pudieran explicarlo o no, todavía lo creyeron. They believe it. Whether they could explain it or not, they still believe it. Mira esta escritura. Look at this creature. Mateo 11, 6. Matthew 11, 6. Bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí. And blessed is he who soever shall not be offended in me. Bienaventurado aquel que no tropieza con el velo de la carne. Blessed is he who doesn't stumble with the veil of the flesh. Cuando el hermano Brannan llegó a este punto. When Brannan reached this point. Ya él hablaba muy claramente. He will speak really clearly. Mire la simiente de discrepancia. The scene of discrepancy. Cuando un hombre se para y dice que él es un ministro o pastor de una iglesia de donde quiera. When he stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere. Dice. Y él no cree que Jesucristo es el mismo en cada detalle excepto el cuerpo físico. Y él no cree que Jesucristo es el mismo en cada detalle excepto el cuerpo físico. El mismo ayer, hoy y por siempre. Él es la simiente de discrepancia. Siendo yesterday, today, and forever. That's the scene of discrepancy. Veo usted. O sea, ella no necesitaba explicarlo. He didn't have to explain it no longer, you see. Ahora ya estaba revelado. It was revealed already. Estaba claro delante de todos. It was clear before all. Ahora, cerremos el capítulo de la aparición. The chapter of the appearing. Él ha aparecido. He has appeared. Ahora, el Hijo del Hombre. Now, the Son of Man. Apareció en el tiempo del fin. Apare in the end time. Pero no es lo mismo aparecer que venir. To appear and to come. Nosotros podemos creemos que él ya ha venido. We believe that he already came. Pero no podemos. No, nosotros. Más bien, repitamos. Let us repeat it. Nosotros podemos creer que él ha aparecido. We can believe that he appeared already. Pero no podemos decir que él ha venido. But we cannot say that he has come. Escuche eso. Listen to that. Fue revelado. He was revealed. Apareció. He appeared. Pero la venida del Hijo del Hombre aún no ha sucedido. But the coming of the Son of Man hasn't happened yet. Porque la venida está relacionada con el rapto. For the coming is related to the rapture. Entonces, cuando el rapto suceda. So when the rapture happens. Entonces, sí, ya vino. Then he already came. Ahora tenemos que recordar. Now we have to remember. Que Jesús no viene por la novia gentil. That Jesus don't come from the gentle bride. Él envía a un Eliezer. Él no viene personalmente. Él no viene personalmente. A él lo encontramos en el aire. We meet him in the air. Todo el ministerio en la tierra. All the ministry on the earth. Es hecho por el Hijo del Hombre. It's made by the Son of Man. Entonces, si podemos decir que el Hijo del Hombre es el profeta. So we can say the Son of Man is the prophet. Y de acuerdo a Malaquías 4. And according to Malaquías 4. El profeta es Elías. Entonces, el Elías, el profeta, ha aparecido. Pero Elías, el profeta, no ha venido. Nosotros hemos predicado por años. Que Dios envió un profeta. Que el profeta prometido ya vino. Pero de acuerdo a la profecía. Él ha aparecido. Se ha manifestado. Se ha manifestado. Para que nosotros podamos conocerle. Pero no ha venido. Escuche la palabra hablada en la simiente original. Dice, pero gracias a Dios, no todo Israel cayó a causa de Coré. Algunos permanecieron al lado de Moisés. El profeta ungido con la palabra de Dios. Lo mismo es hoy con muchos de los elegidos de Dios. Al lado de su palabra y de su espíritu. Por su palabra y de su espíritu. ¿Es una mena de eso? Dios ha prometido. Dios ha prometido. Sean cuidadosos. Sean cuidadosos. Escuche. Sean cuidadosos. Sean cuidadosos. Dios ha prometido el cumplimiento de Malaquías capítulo 4 para este último día. Dios ha prometido. Dios ha prometido Malaquías 4 para este último día. Él está predicando esto en marzo del 62. Y Malaquías 4 todavía no ha sido cumplido. Pero debe ser cumplido porque es una palabra de Dios hablada a través de Malaquías el profeta. Jesús se refirió a eso. Tiene que ser justo antes de la segunda venida de Cristo. Escuchen cuidadosamente ahora. Toda escritura que no ha sido cumplida debe serlo antes de ese tiempo. Ahora nosotros sabemos lo que dice Malaquías 4. Dice aquí yo se envío a Elías el profeta. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y nosotros sabemos las enseñanzas que el hermano Branham ha dado al respecto. O sea son dos trabajos diferentes. El volver el corazón de los hijos gentiles. A la fe de los padres pentecostales. Pero también hay otro trabajo. Que es volver el corazón de los padres judíos. Para llevarlos a la fe del mensaje de los hijos. Ahora esa parte no se ha cumplido. Y el hermano Branham ya nos explicó. Que cuando nosotros los gentiles. Escuchen. Escuchen. Cuando nosotros los gentiles. Cuando nosotros los gentiles. Recibimos la fe de los padres pentecostales. Va a haber otro día de pentecostés. Y va a haber otro libro de los hechos. Y va a haber otro libro de los hechos. Por eso el hermano Branham me está diciendo. Tenga cuidado con esto. Porque si nosotros aplicamos Malaquías 4. En una interpretación. Y el hermano Branham lo hizo. Ya se cumplió. Pero si la leemos cuidadosamente. Palabra por palabra. No se ha cumplido. Porque nosotros todavía no tenemos la fe original. Y eso es un insulto para la gente del mensaje. Porque dice. Este mensaje es la fe original. No. Es la información original. La fe es poder. No importa cuántas cintas usted escuche. Ni cuántos libros tenga en su librera. No importa cuántas cintas usted tiene en su librería. Es cuando la fe es vivificada. Exactamente. Es cuando la fe es rápida. Por otro pentecostés. Por otro pentecostés. Entonces usted va a ver a la novia gentil. Hacer las mismas obras del libro de los hechos. Y el hermano Branham nos enseñó. Y el hermano Branham nos enseñó. Que este mismo Elías el profeta. Que vino entre los gentiles. Que vino entre los gentiles. Es el mismo que llevará el evangelio a los judíos. Es el mismo que llevará el evangelio a los judíos. Eso es el tiempo de traslape. Pero también mucha gente se confunde con eso. Este cuarto Elías. No va a convertir a los ciento cuarenta y cuatro mil. Él solo está haciendo el traslape. Devolviendo el evangelio. Para que dos profetas. Hagan la obra entre los judíos. Ahora. Y aquí hay algo que nadie puede negar. El hermano Branham dijo muchas veces. Tan pronto como Elías el profeta aparezca. La tierra será quemada. Eso es lo que la escritura dice. Antes del día grande y terrible del Señor. Y lo dijo dos veces. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Y eso no ha sucedido. Y eso no ha sucedido. Y el hermano Branham se fue hace más de sesenta años. Y Branham se fue hace más de sesenta años. Entonces esto no se ha cumplido. Entonces esto no se ha cumplido. Esto no ha sido cumplido. Ahora. Mire esta otra porción. Look at this other portion. Esto es en la exposición de las siete edades de la iglesia. La edad de la iglesia de la odisea. Y él está leyendo Malaquías 4. Para que no venga y hiera la tierra con maldición. Mire. Inmediatamente después de la venida de este Elías. La tierra será limpiada por el fuego. Y los impíos reducidos a ceniza. La tierra será limpiada por el fuego. Y los impíos reducidos a ceniza. Por supuesto. Esto no sucedió en la época de Juan. Of course. Esto no sucedió en la época de Juan. Y esto tampoco sucedió cuando el hermano Branham se fue. Y esto no sucedió cuando el hermano Branham se fue. Entonces no se ha cumplido. No importa cómo lo querramos decir. Ahora mire este extracto extraño. El mensaje la cuenta regresiva. Párrafo 109. Ahora estamos en la séptima edad. La edad de la iglesia de la odisea. Y estamos buscando a ese gran mensajero. De la segunda aparición de Elías. En la cuenta regresiva. Y estamos buscando a ese gran mensajero. De la segunda aparición de Elijah. En el desplazamiento. ¿No es esto extraño? ¿De qué está hablando hermano? ¿De qué está hablando hermano? Porque nosotros sabemos. Porque sabemos. De que Elías. Aparecería cinco veces. El espíritu de Elías trabajando cinco veces. Y la primera vez fue Elías Tisbita. Y la segunda vez fue Eliseo. Entonces acaso nosotros estamos esperando a Eliseo. Es lo que él está diciendo ahí. Es lo que él está diciendo ahí. Dice estamos buscando. A ese gran mensajero. De la segunda aparición. De Elías. Y estamos buscando a ese gran mensajero. De la segunda aparición de Elijah. Ahora. Yo entiendo claramente. De qué está hablando. Después de tanto tiempo. Que nos ha estado enseñando. No es lo mismo aparecer. Que venir. Entonces. Él había aparecido. Eso fue la primera vez. Pero la segunda vez. Es la venida. Ese es lo que él está diciendo. Mire. Siga leyendo. Dice. Estamos buscando a ese gran mensajero. De la segunda aparición de Elías. En la cuenta regresiva. Tan pronto como eso aparece. Entonces es la hora cero. Y la iglesia. Toma su camino a casa. Sale al espacio. A los cielos. Más allá de la luna. Las estrellas. Y todo lo demás. Y se encuentra con Jesús. ¿Cuándo va a suceder esto? En la segunda aparición de Jesús. En la segunda aparición de este luna. O sea. Este luna aparece dos veces. Entonces este luna aparece dos veces. Una vez. Para manifestarse. Para manifestarse. Es la aparición. Del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero luego es la venida. Pero luego es la venida. El Hijo del Hombre. Ahora esto es algo terrible hermano. Esto es algo terrible hermano. Pero de todas maneras. Es lo que la Biblia enseña. Pero de todas maneras. Es lo que la Biblia enseña. Ahora. El hermano Branham nos dijo. Que la aparición y la venida. Que la aparición y la venida. Tienen una señal cada una. They have a sign each. Dijo. Hay una señal de la aparición. There is a sign of the appearing. Ahora ya estudiamos eso. With solidaridad. Amen. Esa fue la señal del Hijo del Hombre. That was the sign of the Son of the Man. Appearing. Si. Ajá. Dicen amen a eso. Pero. Ahora hay una señal en la venida. Now there is a sign in the coming. ¿Cuál es la señal de la venida? What is the sign of the coming? Ahora esta es un secreto. This is a secret. Porque la venida del Hijo del Hombre. Es la venida secreta. For the coming of the Son of the Man. It is a secret coming. Y el Señor no le revela estas cosas a todo el mundo. God doesn't reveal these things to everybody. En la señal de la venida. Es un secreto que solo la novia conoce. Of the coming of the Son. A secret that only the bride knows. Y fue el ángel del Señor. And was the angel of the Lord. Quien le dijo esto al hermano Brannan. He told this Brannan. Y él nos lo dijo a nosotros. And he told us. ¿Qué es? What is it? El concilio comenzando a apretar. Ah, the church council is starting to do the squish. Ajá. Eso es exactamente. That's exactly right. Mire, el párrafo 39. Párrafo 39. Mira, apartando la mirada hacia Jesús. Look away to Jesus. Ahora recuerden, nunca habrá una personificación de eso. No puede ser. Now remember, there will never be an impression, impersonation of that. Because it can be. Pero cuando llegue ese momento. But when that time comes. Cuando el apretón baje. When the squeeze comes down. Entonces verán lo que han visto temporalmente ser manifestado en la plenitud de su poder. Then you'll see what you have seen temporarily being manifested in the fullness of his power. Ahora debo continuar en el evangelismo. Now I must continue in evangelism. Así como fui comisionado primero, debo continuar. Just as I was commissioned first, I must continue. Mire esto, hermano. Look at this, man. Escuche estas palabras. Listen to these words. Preach on. Amen. Por lo tanto, ustedes han tenido la palabra. Therefore, you have had the word. Y ustedes saben qué esperar. And you know what to look for. Y cómo mantenerse firmes. And how to stand. Esas palabras son maravillosas. Por eso es que tenía que aparecer primero. That's why he had to appear first. Para que cuando él venga. Because when he comes. Usted ya sabe qué es lo que va a suceder. You will know what will be happening. Usted ya sabe a quién debe esperar. You know to whom to wait for. Es un secreto. Es un secreto. Es la venida secreta. Es el secreto coming. Ahora ustedes ya recibieron la palabra. You received the word already. La palabra ya les fue revelada a ustedes. The word was revealed to you already. Ahora ustedes ya saben qué esperan. Now you know what to wait for. Ya nos enseñó todo eso. Y ahora ya saben cómo mantenerse firmes. And now you know how to stand firm. Dice ahora amigos míos. Quédense quietos y sigan adelante. And friends and friends of mine. Keep still and just keep moving on. Pero la hora se acerca rápidamente. For the hour is approaching swiftly. Cuando algo va a ser hecho. That when something is going to be done. Pura profecía. Just prophecy. Pure prophecy. Ahora el hermano Branham nos dice. Now for a rest to tell us. Que la aparición fue como Juan el Bautista. Usted sabe que para la primera venida del Señor. You know for the first coming of the Lord. Hubo un precursor. There was a forerunner. Para preparar el camino del Señor. To prepare the way for the Lord. Eso fue Malaquías 3. That was Malaquías 3. Y aquí envío mi mensajero delante de mí. I sent my messenger before. Para preparar mi camino. To prepare my way. To prepare the way of the Lord. Ahora Dios envió un profeta. God sent a prophet. Con el espíritu de Elías. Con el espíritu de Elías. Para introducir. Al mensaje. Al Mesías. Al Mesías. Ahora. Usted sabe que aquel día. En 1933. You know that day in 1933. Allá en el río Ohio. In the river Ohio. Esa voz se oyó. That voice was heard. Y dijo. Como Juan el Bautista. As John the Baptist. Fue enviado para precursar la primera venida. Was sent to forerun the first coming. Tú has sido enviado para precursar la segunda venida. You have been sent to forerun the second coming. Ahora digámoslo de otra manera. Let us say it in another way. Tú has sido enviado para precursar el rapto. You have been sent to forerun the rapture. La venida es el rapture. La venida es el rapture. The coming is a rapture. Ahora miren la fiesta de las trompetas. Ahora miren la fiesta de las trompetas. Dice. Bueno. Esto es un poco largo. El hermano Branham comienza a hablar sobre. Sobre la. El interior de la gran pirámide. Y dice que hay siete escalones allí. Recuerda. Y al final del escalón. Al final del séptimo escalón. Hay un pequeño cuarto. Donde hay un siervo. Que lo va a introducir a la cámara del rey. Eso es de lo que está hablando. Miren el párrafo 112. Entra en la cámara del profeta. Y miren los siete peldaños. ¿Dónde está el guardia? Enfrentó el desafío de llevar al visitante a la presencia del rey. Where did the guard meet the challenge to bring the comer into the presence of the king? En lo alto de las escaleras. At the top of the steps. Estaba en el séptimo peldaño. Was it the seventh step? Allí se muestra que tenemos que venir otra vez. Con ese mismo espíritu que estuvo en Juan. E introdujo al Mesías. The third shows that we had got to come again. With that same spirit that was on John. He introduced the Messiah. Él era mayor que todos los profetas. Él introdujo eso. Dice y tenemos que llegar a un lugar nuevamente. A algo que va a introducir al Mesías. And we got to come to a place again. To something that will produce the Messiah. Yo no quiero interpretar la palabra. I don't want to interpret the word. Pero si usted mira con cuidado. But if you look careful. El Señor dijo así como Juan el Bautista. He said as John the Baptist. Así vas a ser tú. And you will be the same. Entonces tenemos que mirar a Juan el Bautista. So we have to see that John the Baptist. Y Juan el Bautista tuvo dos partes. And John the Baptist had two parts. En la primera parte. Él anunciaba la venida del Mesías. The first part he will announce the coming of the Messiah. Y preparaba el camino. And he will prepare the way. Y él dijo muchas veces. And he said many times. Detrás de mí viene uno. Behind me comes one. Es mayor que yo. He's greater than I. Y dijo. Y él estaba preparando el camino para ese uno. Pero llegó el día. En que su trabajo cambió. Y dijo. He allí. El Cordero de Dios. Behold the land of God. Porque él no solamente lo anunció. For he didn't only announce him. Sino que lo presentó a Juan. He also presented it to the people. Ahora. Nosotros sabemos que el hermano Branham. Now we know that we're Branham. A él y su mensaje. He and his message. Ha precursado. He has forerun. La venida del rato. Pero pudiéramos. Pudiera el hermano Branham. También hacer la otra parte. Introducir al Mesías. Es lo que él está diciendo. Escuchen la exposición de las siete edades de la iglesia. Esta es la edad de Pérgamo. Vamos a estudiar toda esta porción después. El mensajero del último día. Aparecerá en el tiempo señalado de Dios. Ahora como todos ya saben. Estamos en el tiempo del fin. Porque Israel está en su propia tierra. En cualquier momento. El vendrá. Según Malaquías. En cualquier momento. Él va a venir. According to Malachi. No dice aparecerá. Él no dice aparecerá. Dice él vendrá. Él está hablando de venida. Cuando lo veamos. Él estará dedicado a la palabra. Cuando lo veamos. Él estará señalado en la escritura. Según Apocalipsis 17. Y Dios vindicará su ministerio. Dios vindicará lo que él predica es la verdad como lo hizo con Elías. Dios vindicará lo que él predica es la verdad como lo hizo con Elías. Porque es el Elías venidero. Aparejando para el momento decisivo del monte de Sion y el rapto. Preparing for the showdown of Mount Zion and the rapture. Pero este profeta vendrá. Y así como clamó el precursor de la primera venida. Dice. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda. Él también clamará. No doubt. He too will cry. He aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Behold the Lamb of God coming in glory. Él hará esto. He will do this. Porque así como Juan fue el mensajero de verdad a los elegidos. Because Jesus Job was the messenger of truth to the elect. Así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. Entonces este mensajero tiene los dos trabajos. Primero precursa. Y prepara el camino. Pero Jesús no viene. Lo encontramos en el aire. Entonces Él va a tener que hacer el trabajo de Elías. Tomar a su novia y llevarla delante del Señor. And take her before the Lord. Así como Juan dijo. As John said. Allí está el Cordero de Dios. There's the Lamb of God. Ahí le va a decir. Allí está nuestro Señor Isaac. He, there is our Lord Isaac. Ajá. Probando su palabra. Proving his word. Este es un extracto difícil. Póngatelo. This is a hard is a quote. Pay attention. Dice. Es el párrafo 236. Párrafo 236. En aquel día el Hijo del Hombre será revelado. In that day the Son of May will be revealed. ¿Qué? What? Para unir la iglesia a la cabeza. Amén. To join the church to the head. Unirlos. El casamiento de la novio. To unite the marriage of the bride. El llamado del novio vendrá justo a través de eso. The bride on call will come right through this. Cuando el Hijo del Hombre descienda y venga en carne humana para unir a los dos. Amén. When the Son of May will come down and come in human flesh to unite the two together. Amén. La iglesia tiene que ser la palabra. Él es la palabra. The church has to be the world. He is the world. Y los dos se unen. Y para hacer esto se necesitará la manifestación de la revelación del Hijo del Hombre. No un clérigo. No un clérigo. ¿Pueden ver lo que quiero decir? ¿Ven? Él es el Hijo del Hombre. Jesucristo. El Hijo del Hombre. Jesús Cristo. Que descenderá en carne humana entre nosotros. Y será tan real su palabra que eso lo unirá a él con su iglesia, la novia. Él es el Hijo del Hombre. 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 Entonces ella se irá a casa a la cena de la boda. Amén. Y luego ella va a casa a la cena de la boda. Amén. Ella ya está unida. Ella ya está unida. Vamos a la cena de la boda. No al casamiento. Pero en el rapto es ir a la cena de las bodas. Entonces no está hablando de su ministerio. Está hablando de algo en el futuro. Está hablando de algo que va a suceder en el rapto. Cuando la palabra aquí se une con la persona y los dos llegan a ser uno. Amén. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso manifiesta al Hijo del Hombre nuevamente. Y luego, ¿qué hace? Y manifiesta al Hijo del Hombre nuevamente. No a los teólogos de la iglesia. El Hijo del Hombre. Amén. No a los teólogos de la iglesia. El Hijo del Hombre. La palabra y la iglesia llegan a ser uno. Cualquier cosa que hizo el Hijo del Hombre, él fue la palabra y la iglesia hace la misma cosa. Por supuesto, él es parte de la iglesia. Pero está hablando claramente. Dijo el que cuando el tiempo del rapto venga. Entonces, la palabra y el hombre se unen. Y eso es la venida del Hijo del Hombre que viene para llevarse a la iglesia en el rapto. La estatura del Hombre perfecto. Esta es una porción que ya hemos leído. La pirámide misma. El cuerpo de Cristo tendrá que ser afilado. No es sencillamente un credo, doctrina o alguna cosa por la que hemos pasado. Sino que tendrá que ser algo tan perfectamente como Cristo. Hasta que cuando Él venga. Él y aquel ministerio se unen al beso perfectamente. Él y aquel ministerio se unen al beso perfectamente. Entonces, vendrá el rapto y la ascensión a nuestro hogar celestial. Sí. Then we'll come the rapture, they're going home. Por supuesto. Of course. Nosotros vimos. We saw. Al hermano Branham como un profeta. Brother Branham as a prophet. Él manifestó su ministerio como un evangelista. Era un ser humano como todos nosotros. He was a human being as all of us. Pero hermano, quiero que usted entienda esto. But brother, when you don't understand this. Cuando la venida del Hijo del Hombre sucede. When the coming of the Son of Man happens. Ya no estamos esperando un hombre que viene a cazar o a cenar con los hermanos. We're no longer waiting for a man that comes to get people married or to die with the brethren. Él viene para cumplir la venida del Señor. Él viene para cumplir la venida del Señor a los gentiles. Él viene para cumplir la venida del Señor a los gentiles. Entonces, ¿por qué es algo tan escandaloso para nosotros? ¿Por qué la gente no lo cree? ¿Por qué la gente no lo cree? Si esto es ABC del mensaje. This is the ABC of the message. Jesucristo lo encontramos en el aire. Jesus Christ will be in the air. Entonces, ¿a quién vamos a ver aquí en la tierra? ¿A quién vamos a ver aquí en la tierra? Al séptimo ángel. El 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 ángel. Eso es todo, hermano. Ahora, ve usted, dice, está hablando de esa pirámide. He's speaking about the pyramid. Y hablando de la venida de la piedra de corona. He's speaking about the coming of the cut stone. Ahora, si usted puede, escuche el mensaje de gracia. If you can listen to the message of grace. Message of grace. Aquí vamos a terminar. We're going to finish here. Mire, esto es el mensaje de gracia. The message of grace. Párrafo 46. Párrafo 46. Hermano Brana me está leyendo una porción de Zacarías capítulo 4. Ahora, para que usted recuerde. Porque ya estudiamos todo esto. Zacarías está llevando la palabra al pueblo que ha regresado del exilio. Zacarías está llevando la palabra al pueblo que ha regresado del exilio. Entonces Dios ha levantado a tres hombres. Gaha's grace three men. El primero fue Nehemiah. El primero fue Nehemiah. No, digamos cuatro hombres. Cuatro. Let's say four. El primero fue Nehemiah. El primero fue Nehemiah. El cual fue el gobernador político. Que ayudó al pueblo a establecerse de nuevo en la tierra. Held the people to establish once again on earth. Luego también envió a Esdras. Then he sent Esdras. Esdras era un sacerdote. Esdras era un sacerdote. Y también un profeta. And also a prophet. Entonces él guió al pueblo de regreso a la ley de Dios. He guided the people back to the law of God. Pero se necesitaba un constructor. But they needed a builder. Wise master builder. A wise master builder. Entonces se levantó un hombre. So a man raised up. Llamado Zorobabel. Called Zorobabel. Que si usted lee el libro de Mateo. If you read the book of Matthew. Se va a dar cuenta que él es uno de los abuelos del Señor Jesús. You will realize that he is one of the grandfathers of Jesus Christ. Zorobabel. Zorobabel. Era un gran hombre. Was a great man. Y el cuarto hombre. Era un hombre llamado Josué. Was a man called Joshua. No sé. No tenemos que confundirlo con el Josué de que estaba con Moisés. We cannot confuse it with the Joshua that was with Moses. Este fue el que iba a ser el sumo sacerdote. This was the one who was going to be the high priest. Cuando el templo fuera reconstruido. When the temple was rebuilt. Entonces Zacarías habla con estos dos hombres. So Zacarías speaks with both of these men. Llama a este sacerdote. He calls his priest Joshua. Y hace grandes cosas. Y he brings great things. El Señor le dice a Zacarías. The Lord tells Zacarías. Pon atención en estos dos hombres. Pay attention to these two men. Porque son varones simbólicos. Because they are symbolic men. Dijo Josué el sacerdote. Joshua the priest. Dijo. Él es vestido con todas las vestiduras del sumo sacerdote. He is dressed with all the garments of the high priest. Y sucede algo asombroso. And something amazing happens. Zacarías manda a hacer coronas. Zacarías sends a mace crowns. Muchas coronas. Many crowns. Y las pone sobre la cabeza del sumo sacerdote. He praised a place then over the head of the high priest. Y vemos algo asombroso. And we see something amazing. Vemos al Mesías representado allí. We see the Messiah represented there. El sumo sacerdote y rey al mismo día. The high priest and king at the same time. Él es un varón simbólico. Pero también hubo palabra de Dios para este hombre, Zorobabel. But there was also word of God for this man, Zorobabel. Directamente. And it directly to him. Palabra de Jehová a Zorobabel. Word of the Lord unto Zorobabel. ¿Qué es? What is it? Dijo, apareció la menorá de siete luces. The menorá, the candle seat appeared. Y el Señor alimentando las lampas. The Lord feeding the lamps. Con el aceite eterno del Espíritu Santo. With the everlasting oil of the Holy Ghost. Jehová del Antiguo Testamento. Jesús del Nuevo Testamento. Jehová, the Old Testament. He's Jesus of the New Testament. Alimentando esas lampas. Feeding those lamps. Y había algo escrito en la menorá. There was something written in the menorá. Dijo, ¿qué quiere decir esas palabras? What does it mean these words? Él le preguntó al ángel. And he has the angel. Zacarias. Zacarias. Dijo, ¿qué significan esas palabras? Escritas allí en la lampa. Written there in the lamps. Oh, dijo, esa es palabra de Jehová a Zorobabel. He said, those are the words of the Lord to Zorobabel. No con espada. No con ejército. No with a mind. No with an army. No with a sword. No with a sword. Sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová a Zorobabel. By my spirit has said the Lord of hosts. Entonces allí comienza el hermano Pran. So that's where we're going to start. Párrafo 46. Párrafo 46. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel. This is the word of the Lord to Zorobabel saying. No con ejército ni con fuerza. Not by mind nor by power. Sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. But by my spirit, said the Lord of hosts. Ven, dice el profundo. Did you see, said the Lord of hosts? El mensaje no vendrá por grandes fuerzas o poderes. The message will not come by some great might and powers. Sino por el espíritu de Dios. But by the spirit of God. Escucha esto. Listen to this. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Who art thou, oh great mountain? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Before Zorobabel thou shalt become a plain. Él sacará la piedra de corona con aclamación. Wow. And he shall bring forth the headstone. Therefore we shall shout in. Clamando gracia, gracia, gracia a ella. Crying grace, grace unto it. Grace, grace unto it. Todos nosotros conocemos esa escritura. We are all acquainted with the scripture that reads the Bible. Sabemos que eso fue durante el tiempo de la preparación de la restauración del templo. Wow. We know that this was during the time of the preparation of the restoration of the temple. Y Zorobabel era un gran príncipe entre el cuerpo. And Zorobabel was a great prince amongst the people. El cual había puesto el fundamento del edificio. Who had laid the foundation of the building. Ahora quiero que ustedes se pongan su chaqueta de unción de pensamiento espiritual esta mañana como pensamos. Now you, I want you to put on your spiritual thinking and note the jacket as more as we think. Si usted no lo tiene puesto. If you don't have it on. No lo va a ver. You won't see it. Póngase. Put it on. Y este gran príncipe había determinado reconstruir la casa del Señor. And this great prince was determined to rebuild the house of the Lord. Y luego cuando lo hizo, ya había puesto la piedra de fundamento. And then when he did, he had laid the foundation stone. Y a medida que seguimos leyendo, descubrimos que Dios dijo. And as we read our own father further, we find out that God said. Ni siquiera fue Zacarias. No, even Zacarias said it. Dios mismo dijo. God himself said it. Zorobabel puso el fundamento con sus manos y también sacará la piedra de corona. Oh, Dios. Oh, Dios. Zorobabel had laid the foundation with his hands. He also shall bring forth the headstone. Amen. Quiero que noten. I want you to notice. Que él nunca dijo que sacaría la piedra de esquina. He never said he shall bring forth the cornerstone. Él sacará la piedra de corona. He shall bring forth the headstone. Y sabemos que las escrituras dicen. Que Jesús es la principal piedra del ángulo. En la esquina, ¿verdad? Y él también es la piedra de corona. Ahora entendemos. La piedra de esquina está en el fundamento. Y la piedra de corona es la punta del edificio. Entonces, cuando viene el tiempo de la restauración de todas las cosas. Para restaurar a la novia otra vez. A su posición original. Tenemos que comenzar con la piedra de esquina. Que es Jesucristo. No es la novia. No es José Brana. No, no es William Brana. No es Jesucristo. Es Jesucristo. La palabra original. La palabra original. Es el fundamento. Es el fundamento. Es la fundación. Para edificar a la novia. Para edificar a la novia. Pero esta historia termina con el raptor. Amen. But this story finished with the raptor. La piedra de corona es el raptor. The headstone is the raptor. La piedra de corona no es la novia. The headstone is not the bride. La piedra de corona no es... No, no, no. Es Jesucristo. The headstone is Jesus Christ. Y a él lo encontramos en el aire. And we meet him up in the air. Dicen amen a eso. You say amen to it. Pero Dios dijo. But God said. Las manos de Sorobabel pusieron el fundamento. The hands of Sorobabel place the foundation. Y sus manos la terminarán también. And his hands shall bring forth the headstone. Paragraph 50. Y sabemos que las escrituras dicen que Jesús es la principal piedra de esquina. Y también es la piedra de corona. Y sabemos que las escrituras dicen que Jesús es la chaqueta de unción y también es la piedra de corona. ¿Todavía tiene puesto la chaqueta de unción? ¿Tiene puesto la chaqueta de unción? Dice, ahora bien. Si pensamos por unos minutos. El séptimo mensajero de la iglesia debía restaurar la fe de los hijos a los padres. The seven church messenger was to restore the faith of the children back to the fathers. En otras palabras, reconstruir nuevamente la iglesia bajo el poder del Espíritu. In other words, rebuild the church again under the power of the Spirit. ¿Qué está diciendo? What is he saying? Que Sorobabel es tipo del séptimo ángel. That Sorobabel is a type of the seven angels. Que la profecía que fue dada para Sorobabel, también es dada para el séptimo ángel. No con poder, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No por organización, no por denominación, sino por el Espíritu Santo. Dios producirá la iglesia en el último día. Dios traería a la iglesia en el último día. Sorobabel, el príncipe con Josué. Sorobabel, el príncipe con Josué. Este era ese uno que debía sacar la piedra de corona. Él había puesto los cimientos y había llevado a la gente de regreso al fundamento en tipo. Oh hermano, es algo maravilloso. Es algo maravilloso, mi hermano. Ahí está la profecía. La profecía está ahí. Pero entonces vino otro profeta. Un hombre no muy conocido. Un hombre no muy conocido. Es llamado Ageo. Este hombre vino también con Palabra del Señor. Este hombre vino también con Palabra del Señor. Cuando ya la casa estaba siendo construida. Where the building was already being built. La piedra de esquina ya estaba puesta. The corners was laid already. La casa ya tenía forma. The house already had a shape. Dijo, pero en el corazón del pueblo había una tristeza. In the heart of the people was a sadness. Porque había muchos ancianos entre el pueblo. Because there were many elders among the people. Que habían vivido en Israel antes de la destrucción. That they lived in Israel before the destruction. Antes que Babilonia destruyera el templo original. Before Babylon destroyed the temple of Solomon. Y el templo era maravilloso. And the temple was marvelous. Y ahora ellos miraban el templo nuevo. Now they would see the new temple. Y era tan pequeñito. And it was so little. Ya no era igual. It wasn't the same no longer. Y aquellos ancianos trabajaban. And those older would work. Con tristeza en su corazón. We pained their heart. Dios no merece eso. God doesn't deserve this. Esto no es lo que nosotros conocimos. This is Noah we knew. La gente del mensaje cree que tiene a viva miedo. The people are the best thing that they have around with. Porque pega tres gritos en el púlpito. Because they shout three times in the púlpito. Mientras el rey, la gente en las bancas está durmiendo. While the people in the benches are falling asleep. Oh mientras. Y cuando termina el culto. And when the service is done. It's done. Nadie vuelve a hablar de la palabra. Nobody speaks of another word no longer. Ni siquiera se acuerdan de lo que oyeron en el sermón. They don't even remember what they heard in the sermón. Y amar eso a vivamiento. And they call that a revival. Poner una cinta hasta que termina. To place a thing until we finish. Y ni siquiera saber de qué estaba hablando. And they don't even know what they were still speaking about. Hermano eso no es algo bien. That's not a revival. Es una tristeza como está edificada la casa del Señor. It's a sadness how the house of the Lord is built. Esto es vergonzoso. This is shameful. Presentarle esto como novia a Jesucristo. To place this before a surprise to Jesus Christ. Pero sabe que. Habían jóvenes también. There were young people there then. Y los jóvenes habían nacido allá. And the young people have been born over there. Habían como esclavos del pecado. As slaves of sin. Pero cuando ellos vinieron a la edificación. To the building. Ellos estaban contentos. They were joyful. Ellos nunca habían visto algo más maravilloso. They had never seen something so marvelous. Entonces había confusión. So there was confusion. Unos estaban alegres. Some were sad. Y otros estaban tristes. And some were happy. Y dijo que cosa tan tremenda es. What a tremendous thing this is. Entonces llegó a her. So Haggai got there. Amen. Y le dijo. And told them. A los ancianos. To the elder. ¿Verdad que este templo que están construyendo. Parece que no es nada? Right this temple that they're building. It looks like nothing. Como comparado a lo que ustedes conocieron. Compared to what you had known. But let me tell you something. Amen. Así dice el Señor nuestro Dios. The Lord God says this. En el Sinaí. Yo hice temblar la tierra. In Sinai made the earth shake. Pero viene el día en que haré temblar el cielo y la tierra. But the day comes that I will shake the heavens and earth. Y vendrá el deseado de todas sus vidas. And it will come the desire of all the people. Y llenaré de gloria esta casa. And I will fill with glory this house. Y la gloria de esta casa último. Será mayor que la primera. Greater than the first one. Amen. No crea usted que la novia ha tenido avivamiento. Don't believe that the bride has had a revival. Hermano Brannan dice. Brannan said. Amen. Que el avivamiento de la novia todavía no ha venido. That the revival of the bride has inconged. That's right. Y la gloria de este templo. Of this temple. Amen. Será mayor que el primero. It will be greater than the first one. Amen. That's why this hits my heart. Cuando veo a Zorobabel tomar la piedra de corona. Zorobabel take the headstone. Y venir con ella en las manos. So we're in his hands. Gritando gracia. Grace. 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 Sublime. Amazing grace. Tiene que ser gracia. It has to be grace. Si el tiempo no es hecho más corto. If time is not shortened. No habrá nadie para el rapto. There will be nobody for the rapture. Amen. El tiempo está tan oscuro. The time is so dark. El tiempo está tan negro. The time is so dark. Es tan difícil que salga uno. That is so hard for one to come forth. Que pueda ser llamado novia. To be called bride. Pero si usted fue llamado. But if you were called. Si usted tiene ojos para ver. If you had eyes to see. Si usted es uno que no ha rechazado la aparición. If you are one that hasn't rejected appearing. No te ama su aparición. But you love his appearing. Entonces espérese. Then wait. Ajeo tiene algo que decir. Haggai has something to tell you. Vamos a ver temblar el cielo y la tierra. See the earth and heaven shaken. Oh cuando la gloria mayor venga a la tierra. Oh when the greatest glory comes to earth. Cuando el hijo del hombre venga a la tierra. When the son of man comes to earth. Con todo el poder. With all the power. Y lo que han visto. Temporalmente. Lo verán en la plenitud de su poder. You will see the fullness of his power. ¿Qué día será ese hermano? What a day that will be. ¿Qué día será ese? What a day that will be. Amen. Ahora no es lo mismo aparecer que venir. Él ya ha aparecido. He already appeared. Pero no ha venido. But he hasn't come. Porque cuando el venga. Pero when he comes. Viene para terminar esta casa. He comes to finish this house. Trae la piedra de coro. He brings the headstone. Amen. Glory to God. Aleluya. Amen. Si William Brown no está en la tierra. If William Brown is on earth. No habrá racto. There won't be a racto. My brethren. That's right. Amen. Pero hay una señal. And there's a sign. Y nosotros estamos esperando. And we are waiting. Un día Jesús habló con los escogidos. One day Jesus fue with the elect. Y le dijo. Cuando ustedes vean ahí a Jerusalén. Rodeada de ejércitos. When you see Jerusalem. Surrounded by armies. Corran. Flee. Váyanse. Leave. Porque su destrucción ha llegado. For its destruction has come. Y el hermano Brown dice. Y el hermano Brown dice. Que cuando Tito Vespasiano vino a la ciudad. When Tito Vespasiano came to the city. Y los mató de hambre por dos años. Kill them with hunger for three years. Ni un hijo de Dios había en la ciudad. There was no even a child of God in the city. ¿Sabe por qué? You know why? Porque los creyentes oyeron esa señal. For the believers heard that sign. Y tal vez ellos no iban a verla. Cuando se cumpliera. Y tal vez ellos no iban a verla. Cuando se cumpliera. Prophecy. Amen. Ellos miraban la señal. They will see the sign. Hermano. Hace cuánto tiempo el hermano Brown dijo eso. Oh. How long ago Brown said this. No sabemos cuánto tiempo falta. We don't know how long we have. Pero seguimos esperando. But we keep on waiting. Amen. Aunque la visión se tarde. Even in the vision there is. Espérala. Wait for it. Porque sucederá. Or it will. People feel. And it won't be delayed. Que Dios pueda ayudarnos. May God help us understand. ¿Usted sabe de que hay una tercera etapa aún para Noé hermano? Do you know there is a third stage even for Noé? ¿Se acuerda que estudiamos la tercera etapa de Elías? The third stage of Elijah. La tercera etapa de Noé. The third stage of Noé. El hermano Brown dice. Where Brown says. Que la tercera etapa de Noé. That the third stage for Noé. Dijo. Él ya estaba en el arca. He was inside the ark. Dios ya había cerrado el arca. Ya had shut the ark. El diluvio ya estaba cayendo. The flow was already happening. Dijo. Pero el arca descansó. But the ark rested. En la séptima montaña. In the seventh mountain. That's what Brown said. We know which mountain he's speaking of. There's a mountain that has seven peaks. So he rested in the last mountain. Noé estaba descansando en esa última mountain. Noé was resting in that last mountain. Isn't something marvelous? Y yo me asombré de algo. And I was amazed by something. Que yo nunca había notado. That I had never realized. Nosotros siempre pensamos que cuando el diluvio vino. We always think that when the flood came. El arca de Noé anduvo flotando por todas partes del planeta. The ark of Noé was floating throughout the earth. Créame. Noé era un lago donde el arca estaba. Believe it was in a lake where the ark was at. Eran olas inmensas. It was huge waves. Un tsunami tras otro. As whole tsunami after another one. Lodos. But. Árboles destruidos. Trees destroyed aside. Hermano gigantescas olas. In huge waves. Pero ese árbol no se hundió. But that tree didn't sunk. Porque era diseñado por Dios. For it was designed by God. Tenía tres etapas. He had three stages. Amen. Y Noé estaba ahí arriba. And Noah was up there. Amen. En la tercera etapa. In the third stage. Entonces. Hay justificación. Justification. Santification. Bautismo del Espíritu Santo. Baptismo del Espíritu Santo. Ese barco está diseñado para no ser destruido. That tree is designed not to be sunken. Destroying. No se preocupe por Noé. But don't worry about Noah. Él no anduvo navegando por mucho tiempo. He wasn't sailing for many, much time. Los que estudian la Biblia. Uso, they studied the Bible. Saben que el arca, el diluvio, duró un año con diecisiete días. No, that the flood lasted a year with seventeen days. Pero Noé no anduvo un año en ese barco. But Noah wasn't a year in that ship. Dice claramente. The Bible said. No, it says clearly. El diluvio comenzó. That when the flood started. En el día ciento cincuenta. In the day one hundred and fifty. El arca descansó en el monte. The ark rested on the mountain. Dios hizo que el arca descansara en esa montaña. God made the ark to rest on that mountain. Entonces por todos lados el mundo se estaba destruyendo. So through all and everywhere the world was going to be destroyed. Bueno, esa arca tenía un fundamento sólido. But that ark had a solid foundation. No había manera de que fuera destruida. There wasn't a way for it to be destroyed. Todavía faltaba muchos días de lluvia. There was many days of rain left over. Todavía faltaba mucho tiempo. Para que la puerta se abriera y pudieran salir. Para la nueva tierra. To the new land. Faltaba mucho. Pero esa arca estaba firme. But the ark was firm. En la séptima montaña. In the seventh peak. Piense en Esther. Think of that. Estas promesas que Dios nos ha dado. Estas profecías que Dios ha puesto en nuestras manos. Es para que nosotros nos anclemos en ellas. Es para que nosotros nos anclemos en ellas. Y no importa cómo esté este mundo hermano. Y no importa cómo este mundo es. Si todo el mundo se convierte en pervertidos. Y todo el mundo se convierte en pervertido. Si toda la política gira y se pone de cabeza. Si todas las naciones caen o se levantan. Si las iglesias se destruyen o regresan atrás. Los hijos de Dios están anclados. Sentados en la séptima montaña. Solo esperando el momento. Just waiting for the moment. For the door to be open. One day or this the door will be open. And we will see the rainbow. Amen. Let us pray. Father we give you thanks. For these promises. It's the greatest thing that we can hear. Padre realmente guardaste lo mejor para nosotros al final. Padre truly you'll say the best for us at the end. Padre cualquiera de tus hijos hubiera querido estar aquí. Oh your children would love to be here. Este es la edad dorada. This is the golden age. El mejor momento. The best moment. El mejor día. The best day. Para ser un miembro de tu novio. To be a member of your church. Amen. Padre déjanos estar seguros. Padre let us be sure. Assured inside the ark. Dentro de esa arca del pacto Señor. Inside the ark of the covenant. Padre en tu presencia. In thy presence. Viendo la columna de fuego. Seeing the pillar of fire. Viendo al otro lado del velo. Seeing the earth of the veil. Comiendo todos los días el pan de la presencia. Eating every day the bread of the presence. Hasta el día en que tu abras la puerta y brille la luz. Until the day you open the door and let the light shine. Oh Padre sabemos que así será. We know it will be that way. Porque es así dice el Señor. For it does said the Lord. No todos pueden verlo. No everybody can see it. Pero no tienen que verlo. But they don't have to see it. Habrá unos pocos. There will be a few. Que lo podrán ver. That they will be able to see it. Y esperarán hasta ese día. And they shall wait until that day. Nos ponemos en tus manos amorosos. And place ourselves in your hands. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you. And keep you safe to all. Amén. 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 Amén.